¿Qué tal? Cecilio y Carolina, buenos días para ustedes, feliz día también y por supuesto el saludo para toda la audiencia. Comenzamos esta mañana hablando del tema de agenda, definitivamente que acapara la atención norteamericana y también la de la agenda china. Y es la posible reunión entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y también el principal referente en términos de geopolítica y relaciones exteriores de China, que podría llevarse adelante en las próximas horas. De hecho, a partir de la última reunión que se llevó adelante allí, en el gigante asiático, el secretario de Estado norteamericano expresó su preocupación por las acciones provocadoras de China y le exigió al líder del régimen directamente, a Xi Jinping, que evite que empresas de su país le vendan armas a Rusia en medio de la invasión a Ucrania. Muchos conflictos, como el que se da con Taiwán, como el que se da en Ucrania, son de alguna manera el reflejo del conflicto mayor que hoy por hoy marca el mundo y es la tensión comercial casi bélica por momentos entre China y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, le advirtió a Xi Jinping, esto ocurrió ayer por cierto, que un ataque chino a Taiwán traerá graves consecuencias en todos los países del mundo. Esto se lo dijo porque China reclama soberanía sobre Taiwán, dicen que ese territorio les pertenece, por más que se haya autogobernado de manera democrática por los últimos 40 años. Si bien aclaró que Estados Unidos mantiene su compromiso con la política de una sola China, en relación a esta cuestión, y la preservación del estatus quo, advirtió que por los aumentos de tensiones y las consecuencias de un eventual conflicto, tenemos profundas preocupaciones. Eso fue lo que dijo directamente Blinken. En cuanto a la invasión rusa, dijo que China ha prometido no enviar armas letales a Moscú para ser usadas en Ucrania, y dijo en ese sentido, hemos recibido garantías de que China no está proporcionando ayuda militar a Rusia, no tenemos informaciones que contradigan eso, expresó. Por otro lado, y en relación a la tecnología que ayuda a Rusia en el campo militar, dijo que le pidió a China también que vigile ese asunto de cerca, y aquí hay algunas imágenes de este encuentro histórico muy importante, donde lo vemos aquí a Blinken, a Xi Jinping en la punta de la mesa. Bueno, una reunión muy interesante que iremos repasando a lo largo de este programa.